Corrientes tres, cuatro, ocho, segundo pico ascensor No hay porteros ni vecinos, adentrojo de mi amor, pisito que puso amable, piano, estera y velador. Un teléfono que contesta, una fórmula que llora, un viejo zango de mi flor y un gato de cordelán va a perder tu mauge al amor. Y todo a media luz que tumbó el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz que empujó el interior, le suave tercio pelo, la media luz de amor. Un canto se veinticuatro, se le ponía mi amor, de tarde seco un matita, de noche en lango y cantar, los domingos se dan santes, los lunes de resolación. Y todo a media luz que tumbó el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz que empujó el interior, le suave tercio pelo. La media luz de amor.